Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Perdona a tu pueblo señor. Téngase al acusado Rolando José Álvarez. Lagos como traidor a la patria. Hay una hazaña en contra de él y precisamente se trata de un hombre al que no han podido doblegarle porque está fuerte primero en sus convicciones como cristiano, como obispo de la iglesia y en segundo lugar convencido de que como ciudadano no ha cometido ningún delito. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. El obispo Rolando José Álvarez Lagos lleva más de 11 meses como prisionero del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su voz, su popularidad y su posición crítica contra la dictadura sandinista lo han convertido en la figura más relevante de Nicaragua. Tanto a lo interno del país como a nivel internacional condenan que a un religioso y del rango del obispo Ortega lo haya convertido en un prisionero político. Encerrado en el penal de la Modelo desde el 9 de febrero de este año y bajo aislamiento, es poco lo que se sabe sobre el jerarca. Muchos de los obispos que están participando alentando a los terroristas. Obispos del demonio, obispos de Satanás. El obispo de la diócesis de Matagalpa está condenado a más de 26 años de cárcel por supuesta traición a la patria. Pese a los intentos por desterrarlo, el también administrador apostólico de la diócesis de Estelí resiste, aunque eso le cueste su libertad. No quiere dejar su país bajo ninguna circunstancia, pese a que la dictadura hasta se atrevió a arrebatarle su nacionalidad. En medio de este contexto y en agradecimiento a la entrega del obispo por la libertad del país, la plataforma Dale Vida a Nicaragua está convocando a una cruzada de oración mundial, precisamente demandando la libertad de Monseñor Álvarez, actividad a la que esperan se unan los nicaragüenses y líderes religiosos del mundo que reprochan el injusto encarcelamiento contra el sacerdote. Nuestra patria y nuestro suelo, que es de María la nación. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Monseñor Rolando Álvarez, el prisionero más pesado que tiene la dictadura Ortega Murillo. Marlin Balmaceda entrevistó a los organizadores de la cruzada de oración y especialistas en temas religiosos, quienes explican por qué la figura de Monseñor Álvarez tiene enfurecidos a Daniel Ortega y particularmente a Rosario Murillo. Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra, son ellos los que tienen la calle de la curia acordonada, son ellos allá en la puerta de mi casa. Es uno de los obispos que le ha plantado cara al régimen Ortega Murillo. Sin tapujos ha encarado a policías y al propio caudillo sandinista, a quien durante las protestas sociales de 2018 le presentó la hoja de ruta para una salida democrática que tenía como fin pacificar el país y terminar con la crisis que había desatado, primero una reforma inconsulta a la seguridad social y luego los primeros asesinatos de jóvenes en aquel abril sangriento. Monseñor Álvarez fue delegado por la Conferencia Episcopal para Leer, en cadena nacional de televisión, aquella recomendación que incluía la renuncia anticipada de Ortega y Murillo y el adelanto de elecciones. Eso no se lo perdonarían jamás y provocaría su persecución, amenazas y encierro. Representa una lucha colectiva y solidaria por nuestra patria y todo lo que estamos sufriendo en estos tiempos difíciles bajo el régimen dictatorial que nos está afectando. Monseñor Álvarez, al igual que muchos otros presos políticos, fue injustamente apresado y se le imputaron crímenes fabricados bajo leyes represivas impuestas por la dictadura en Nicaragua. Su situación se asemeja a la de otros prisioneros políticos que también han sido víctimas de esta injusticia. Sin embargo, Monseñor Álvarez se destaca de manera especial para la dictadura ya que representa una verdadera piedra en el zapato para este régimen opresivo. Su figura incómoda se ha convertido en el símbolo de la resistencia y en el verdadero ícono de la lucha que todos los ciudadanos patriotas estamos enfrentando para liberar a nuestro país de esta dictadura. Quien Habla es uno de los organizadores de la Cruzada Mundial de Oración por la Libertad de Monseñor Álvarez. Los consultados para este podcast están convencidos que el hecho que el obispo se colocara del lado de los reprimidos lo pagaría con su libertad. La abogada Marta Patricia Molina y el periodista Israel González Espinosa coinciden que la tenacidad del obispo le quita el sueño a los Ortega Burillo. Monseñor Rolando Álvarez es una voz profética de la iglesia católica nicaragüense. Es un obispo que se ha pegado a la verdad, a la luz del evangelio y que frontalmente le ha dicho al régimen lo que están haciendo mal, todas las arbitrariedades que se han cometido y ha decidido en quitarle esa máscara a la dictadura, no ser cómplice de ello y mucho menos bendecir los actos y delitos de lesa humanidad que se cometen a diario en el país y por eso es que la dictadura ha tomado esa posición en contra de él y también en contra de la iglesia católica. En este momento él se encuentra encarcelado simplemente por hablar con la verdad, por rezar, por ejercer su ministerio. Monseñor Rolando Álvarez es un obispo muy popular, es un obispo con una amplia cercanía a la gente joven, a los más necesitados, tiene un amplio manejo de los medios de comunicación. En diversas ocasiones le plantó cara al régimen orteguista. Recordemos, por ejemplo, cuando estaba el proyecto de minería Cielo Abierto en Rancho Grande, Monseñor Rolando Álvarez leyó aquel famoso hoja de ruta democratizadora en el diálogo nacional de 2018, que fue inmediatamente combatida por el régimen de Ortega y de Murillo como un supuesto golpe de estado, cuando lo que era es que los obispos estaban proponiendo una salida democrática y pacífica a la grave crisis política que se tenía en ese momento. Y, por último, la predicación de Monseñor Rolando Álvarez en favor de la vida, en favor de los derechos humanos, en favor del respeto y de la construcción de una sociedad mejor, reconciliada, pero con memoria, verdad y justicia. Eso, evidentemente, al régimen no le ha gustado para nada. Y, por último, el compromiso fuerte que él ha tenido de mantenerse dentro del país, aún a costa de su propia libertad. Bajo este panorama, Acción Dale Vida a Nicaragua convocó para el próximo domingo 16 de julio una cruzada de oración mundial por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez. El obispo es el símbolo en esta campaña de otras 60 personas que también están encerradas en las prisiones de la dictadura. Esta iniciativa del 16 de julio, lo que es oración mundial por Monseñor Rolando Álvarez, es una de las acciones que más nos unen en Nicaragua, ya que la política está un poco fragmentada. Monseñor Rolando Álvarez Sino une y todos nos, de diferentes religiones y afinidades religiosas, nos sumamos a esta iniciativa. Entonces trata de una cruzada mundial de oración. Es básico, trata de actividades religiosas de oración durante ese día. Iniciará la transmisión principal en un space, en la herramienta Twitter. Iniciará la 11 AM Oránica. Estarán muchos sacerdotes latinoamericanos orando, tomando la palabra, usando su voz para orar. Y también muchos nicaragüenses católicos y religiosos estarán tomando la palabra para orar, para rezar, también para dar sus palabras a Monseñor Rolando Álvarez, que está secuestrado. Sin dejar entrar a la gente, ¿quiénes son los que meten zozobra? Y también vamos a contar con la presencia de los hermanos evangélicos en esta oración mundial que vamos a elevar a nuestro Señor para pedir la libertad de Monseñor Rolando José Álvarez, que se encuentra en este momento secuestrado por la dictadura sandinista. Nosotros como creyentes creemos mucho en la oración, que es una arma poderosa para combatir al maligno. Y por eso es que estamos realizando esta jornada mundial de oración, invitando también a todos los nicaragüenses que se sumen desde sus hogares, también realizando altares con la foto de Monseñor Rolando José Álvarez, y que unidos en familia también recemos el Santo Rosario y ofrezcamos este domingo la misa por su pronta libertad. Por su compromiso con la verdad y la defensa de los derechos humanos, que se ha convertido en una amenaza para un régimen que busca mantener su control autoritario. Estas son las razones por las cuales esta cruzada mundial de oración por Monseñor Álvarez se ha convertido ya en una cruzada por nuestra patria y por todo lo que está sufriendo en la actualidad. Esta iniciativa nació de ciudadanos conscientes que en el momento en donde se especulaba que Monseñor Álvarez podía salir, pero al final lo regresaron a la cárcel, levantó el deseo de la ciudadanía en las redes sociales, específicamente en Twitter, en hacer una campaña de oración muy grande. Nicaragua se está desangrando por los heridos, por los muertos, por los presos, por los desaparecidos. Así de enfático se ha pronunciado el obispo, quien antes de su encarcelamiento sufrió persecución por parte de paramilitares y policías, al punto que cercaron la curia en Matagalpa, donde permaneció sitiado del 4 al 19 de agosto, hasta que en horas de la madrugada y bajo la sombra, un batallón de oficiales lo sacó y lo trasladó a Managua. Quisieran que la iglesia fuera como los perros mudos, que la iglesia no hablara, no denunciara la injusticia, más aún quisieran que la iglesia les haga de cortesanos o que la iglesia sea su cortejo cuando la iglesia no está para satisfacer los caprichos de nadie. Al regresar, abortamos las razones por las cuales Ortega ha emprendido una venganza sin medidas contra el líder de la iglesia católica en Nicaragua. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Monseñor Rolando Álvarez no solo es un preso político más, sino que es el preso político que representa lo que está sucediendo en Nicaragua bajo el régimen de la familia Ortega Murillo. Él no ha cometido ningún delito. El delito por el cual el régimen se está ensañando con él es el haber sido un pastor de la iglesia coherente con el mensaje de Cristo, que es el de acompañar a las víctimas de la represión, el de estar con la gente que lo está pasando mal en Nicaragua. Por eso es que la dictadura se está ensañando con él. Nicaragua se está desangrando por la injusticia. Hoy estamos hablando sobre el símbolo que representa Monseñor Álvarez para los nicaragüenses y el mundo, el obispo al que Ortega ordenó encerrar en una celda de máxima seguridad en el sistema penitenciario Jorge Navarro. Vamos a hablar del personaje Álvarez. Ortega no ha tenido piedad por el jerarca. En su discurso lo ha tachado de soberbio, rabioso y golpista. Además, ha celebrado en cadena nacional llevarlo a prisión, lo que ha logrado a través del control que ejerce sobre todas las instituciones. Declárese culpable al acusado Rolando José Álvarez Lagos por ser autor de los delitos de menoscabo a la integridad nacional. Sin embargo, ni sus juicios espurios ni sus ataques verbales han apagado el carisma del obispo, quien es el personaje, a como le dice el tirano sandinista, que arrastra mayor simpatía a lo interno del país. Su ejemplo es verdaderamente inspirador y nos impulsa a buscar un camino hacia la democracia donde se respeten los derechos humanos y las libertades constitucionales de todos los nicaragüenses. Para la Iglesia Católica, Monseñor Álvarez representa la verdadera expresión del pastor, su fe inquebrantable y su amor por su grey y por el pueblo de Dios en general, creyente o no, nos inspira a no tener miedo y a unirnos más allá de nuestras diferencias ideológicas o partidistas. Monseñor Álvarez es un faro de esperanza que nos recuerda la importancia de nuestros valores patrióticos y nos invita a trabajar juntos en busca de un futuro mejor para nuestra nación. Se genera tanta simpatía por la cercanía que él tuvo al pueblo nicaragüense y en especial a los matagalpinos. Durante estos 10 años de gobierno pastoral de esa diócesis, se ha mostrado especialmente cercano no solo a las personas más empobrecidas, sino también a los campesinos, a la gente que luchaba por la protección del medio ambiente, por ejemplo en Rancho Grande, se ha mostrado especialmente cercano también a las víctimas del COVID-19 y ya no digamos que en el año 2018 estuvo cercano a las víctimas de la represión estatal desatada por la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de que era un obispo sumamente conocido desde su época de sacerdote en Managua cuando él era director de Radio Católica de Nicaragua. Ni los intentos del Vaticano por lograr la liberación de Monseñor Álvarez, ni la promesa del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de interceder por el obispo para que Ortega los saque de prisión, han tenido acogida. El régimen se ensaña contra una iglesia y sus líderes que se pronunciaron y condenaron desde 2018 la feroz criminalidad dirigida por el Estado contra la sociedad civil. Viven en un mundo surrealista, dicen medias verdades que son peores que las falsedades, se inventan aparentes verdades, dicen falacias y sofismas, es decir mentiras con apariencias de verdad. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Gracias por escucharnos, soy Álvaro Navarro, que tenga un buen fin de semana. ¡Gracias!